¡Ainche! ¡Qué bien que suena esto! ¡Me encantan los discos! ¡Oye tú! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! 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 Estoy escuchando el disco que me he encontrado en... ¡Es muy cansino, ¿verdad? Un momento, esto no lo he vivido antes No te voy a reescuchar esa estúpida sonata día tras día Hay más discos de música y... ¡No te preocupes! ¡Tengo la solución a tu problema! ¡Otra vez tú! ¡Por Dios! ¡Vale ya! ¡Joder! Traigo el último y novedoso invento que jamás se haya creado en este puto mundo ¡Un piano! ¿Un piano? Pero si el piano se inventó en 1700 No es un piano cualquiera, es el PIANACO 2000F29 ¿2000 qué? ¡El F29! Este pianaco es una forma profesional de acción rápida para aprender a tocar el piano ¡Adelante! Toca y verás que maravilla A ver, a ver... Pero si suena como un piano normal ¡Porque no lo ha encendido! ¡Vamos a tocar este botón de aquí! Espere por favor Transfiriendo datos Sigue sonando igual Impresionante, ¿verdad? ¡Compre su PIANACO! Y diga adiós a esos absurdos discos de música ¡Adobar por color! ¡Este! ¡Este! ¡Este también! ¡El otro! ¡Este también! ¡Nuestro cliente se alegra de haber tirado esos putos discos! ¡Y no solo eso! ¡También ofrece muchas más posibilidades para su vida cotidiana! ¡Tiene un dispositivo que te ayuda a dormir por las noches! ¡Que pare por favor! ¡Es un infierno! ¡Increíble, ¿verdad? ¡De nuevo sirve para ahuyentar a los ladrones! ¡Oh, hostia puta! ¡Diga adiós a su barbacoa! Y ponga ya su PIANACO ¿Pero cómo? ¿Pero qué cojones? Por favor, lárguese ya ¿Le apetece tocar el piano? ¡Eso está hecho! Tiene varios modos de sonido que hará divertida su sesión de música Contiene Piano normal Piano enéctrico Piano gatuno Piano atropellado Piano silencioso Piano grincor Piano retrasado Piano retrasado Y por último, mi preferido ¡Piano cabra! ¡Piano cabra! ¡Y no sabe eso! Si llama ahora, recibirá su PIANACO Y un libro de instrucciones de ¿Cómo tocar el piano? ¿Libro de instrucciones? A ver, a ver... Déjame probar A ver... No... Esto no es así Yo no sé ¡Aparta! ¡Humano estúpido! ¡Déjame probar a mí! ¡Que tú lo sabes! La gente está muy contenta con su PIANACO 2000F29 ¡Veamos sus opiniones! Yo, bueno, cuando compré PIANACO 2000F29 Pensaba que así sería un gran músico Pero me decepcionó bastante Es una mierda, no lo compréis Es jodidamente increíble Coma, estoy muy contento con mi PIANACO 2000F29 Punto Muchas gracias PIANACO 2000F29 Dos puntos Fin del párrafo ¡Yo no estoy contento con el PIANACO de los huevos! ¡Me quita clientela! ¡Tú flex, tú lees que le ama! ¡Comprobado! ¡El 50% de la población es la mitad! No entiendo nada Llame al número que aparece en pantalla Y llévese su PIANACO Por el módico precio de 1000€ Su alma, un cacho de uña y una foto de carnet Y además Las 50,3 primeras llamadas Recibirán gratis Un juego de mesa infantil Del pequeño nigromante Podrás disfrutar con tus hijos invocando espíritus Y reviviendo los muertos ¡Que bien se lo van a pasar! Estoy muy feliz con mi kit de nigromante ¡Ya! ¡No se lo piense más! ¡Y obtenga ya su PIANACO 2000F29! PIANACO 2000F19 No se hace cargo de los posibles estallidos de tímpano Ni de las oleadas de muertos vivientes que puedo llegar a provocar Y ahora un poco de spam COMPRA 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 Gracias por ver el video.